¡Naaaaaa! Beru... ¿Rapeamos? ¿Rapeamos un poco? ¿Y qué base? ¿BDM? No sé... Pasa que si esperemos base es muy tri-her-s Pará, pará, sí, hay que poner base, tri-her-s Y a mí... Pará, vamos a poner una base Igual ahora cuando yo rapido se van bandas de pibes, boludo Pero vamos a poner una base... Y soy valísima, mío, ¡Nah! Ey, pará, vamos a poner una base y la BDM, una bien nazi ¿Contamos? Dale Tres... Dos... Dos... Uno... ¡Ya! Yo, 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 arranca vos No, porque yo... Arranca vos, yo me estoy peinando Es un pesimadísimo que te vas a hacer yo, ya me acuerdo ¿Por qué? Bueno, arranco yo... También Ey, yo, 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 arranco yo, a bote, re-ca-bio Ey, yo, tengo el flow, tengo para conquistarte Te vengo a aplicar con todo mi arte Ey, esto es el arte de matarte Yo, eso no lo comparte Grafo, porque no lo hace así como lo hago yo Ey, bien, un saludo a todos los que están viendo el stream Vengo a mecaniquear aquí Yo, Grafo no sabe seguir los compases Pero con todo el flow sostiene la base Y hace que tu stream sea picante Yo, gracias por participar y tiene aguante Yo, lo aguanta toda la costura Mi difícil que me supere con su estilo de MC Yo, me trabo un poco pero no importa Porque tengo el moco que te saca de la torta Yo, aporta Y a vos te gusta aporta Siempre hago lo mismo cuando digo horta Cambiemos la rima, cambiemos la palabra Ahora vengo a rimar a bracadabra Yo, a vos te cabe como lo hago en el compás Y a vos te cabe que compás Y le dice a todo la concha de su madre Yo, él se enoja Le estoy por dejar la base al gile Mustafa Ey, la posición roja Porque sabe que yo se la pongo y le dejo la cola roja Si, Popio Y le estoy pegando a la base Coscú conmigo no tiene compás Porque le pego combate Y mi flow no le combate Si, Popio Pero no aceptaron Pero nunca salió un verso improvisado El de Coscú no sabe como es Porque yo se como meterle en el es Ya, ya sigue el compás Porque no puedo meterlo con ondas Ondas sonicas Porque son mis métricas Con técnicas muy fluidas Me quedo sin aire porque no puedo más Pero saben que tengo Y le gano a compás O sos compi Si, la organización lo sabía Coscú no tenía un casis con poca vida Le pego al beat muy bien porque lo entrené Si, porque yo no voy en tren Voy en avión Como el tema Soy como Papo El que ya murió Como Teorema Si, si, hablemos un poquito Del rock and roll Eso que te enchufa Bien con flow Porque yo con eso tengo mucho show Ah, ah, ah Drevkilla tiene una cara de boludo en esa foto Y sabe que Drevkilla ya te gana Que foto la de tu horto Con mi choto En tu horta Horta lisa Así, Bart Bart, Bart, Bart Bart El hermano de lisa ¿Por qué lo metí a Bart? Yo lo metí a Bart el hermano de lisa Pero él no sabe que así queda como la Mona Lisa Y sabe también que yo vengo a partir el track Acá, papá Yo vengo, cambio la rima Vamos a buscar una palabra Que se vea Todos los que están mirando en el stream Y me dicen la palabra Y yo la rimo así Vengo muy tranquilo A partir a todos los MC Yo, vamos a leer lo que pone el chat Una palabra voy a elegir y la voy a rimar La voy a rapear Y la voy a mecaniquear El flow que tiene grafo Imposible de igualar Porque nunca le pega la base Entonces ningún MC puede imitarle Yo, un saludo para Bart el hermano de lisa Que me chupa la sabandija Ey yo, bueno vengo y lo aporto Ninguno pone una palabra clave Me chupa en el orto 450 viewers Es muy poco todavía Nosotros siempre tenemos mil Y no, no importa Que nos per... Yo, 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 yo Se ríen todos Se ríen todos Se ríen todos De lo del hermano de lisa Camión Me dicen camión La palabra y la base Se me puso rara Y se me acabó Pero la vamos a empezar de nuevo La instrumental 2 Yo, no, pero esto es doble tiempo No puedo A ver, para, round 3 A ver Yo Uy, que lindo Ah, 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 ah Yo, yo, yo Para, para, rango yo Si no puede terminar la del camión Yo, yo, yo No te adelantes No te adelantes No te adelantes, grafitón Acá la base La arranco yo La arranco yo Yo, yo, bueno Me dijeron algo de camión Lo que no saben es que yo Tengo mucha imaginación Para meterte todo el flow Tengo el arte Para deleitarte Y para así meterte todo Como un camión Adentro Para vos Y a vos te recabió Un saludo Para tu papá O tu voz Yo, yo Tu voz Tu jefe Yo, elefante Heladera Geometría Me dicen muchas palabras Eso me confundiría Vamos con una que sea el fernea A mi no me gusta Y a todos les gusta Lo hacen re caretas Son re putas Un saludo para los que tiran Geometría con Belkoss Ey, yo tengo la voz Para deleitarte Este es un beat lento Así que puedo pensar un poco más Antes de soltar la palabra Así nomás lo hago Y a vos te parte Abracadabra Ey, ya rime esa Ya la hice No importa Porque la repito Arranca Grafito con su rima papi Tírele un par de palabras Para que el rapee así Está Grafito con el flow Tranquilo Coscu Sabes que sos mi amigo Pero con K6 es el pechito frío Porque no sabes cómo jungler Te falta un abrigo Así si yo hago dúo contigo Pero no me puedes dar el blue Porque está prohibido Por eso escucho y sigo Y no me persigo Vamos callejero inocente Vamos a abrir la mano Toda la gente Esto es un instrumental potente Porque mi instrumental suena letal Suena tan letal Que lo hago con mucha verdad Por esto es que estoy rimando Con prolijidad Y estamos con Coscu Estamos con Coscu Que está bien pillo Con K6 Mata a todos con el martillo Este es mi estribillo Saben que yo no ando Con plata en el bolsillo Porque yo me muevo por comentillo Soy un pibu humilde Que no sabe cómo lo que haces Ni fumo porrito con lixo Si me trabo pero Opa Es muy picante Es muy picante igual el último Además le estaba pegando al beat Mmm Mire Yo me dicen de heladera Tengo que cambiar la instrumental Que en la heladera tengo muy vacía No tengo que comer así nomás Tengo que poner otra instrumental Pero no importa Porque como torta Y a vos esto te aporta Te importa Te parte en la torta En la borta Ey Opa Tengo muchas métricas Pero repito siempre las palabras Deme una base Para que yo Me descalabra ¿Estás escuchando la misma? No, 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 no ¿Cuál? ¿Bagheera esa? Uh, vamos con esa Vamos con Bagheera Yo, yo, yo Se sigue yendo la gente Pero la Coscu Army Aguanta igual No, esto es O sea, puedo hablar Porque todavía no arranca la base La base está por arrancar Hey Hey Vienes me lo hace así Y empiezo a improvisar Yo Voy a intentar Escuchar la base Para acompañar Ahí dice Yo Yo Así lo arranco Te lo hago piola A vos te gusta Que una mina te tire la goma O la piola O te tire así Yo lo hago y soy alto MC Tengo un stream Al que caen muchas personas Lo miran así Y se ceban No se caen en la lona Si no imploran No aguantan bien la toma Entonces se van pa' su casa Porque acá no aguantan No señora Yo Este vídeo voy a poner me gusta Porque seguro lo uso en un ratín Yo También para tirar la frase En la base Y partir el crack Como lo hace Con pase o el dace Yo Te voy a matar en todo el desenlace Esa no es rima copiada Esa es rima base Rima que te complace Rafa arranca acto 15 Y matalo en la clase Estamos con el flow con destreza Coscu Vos Más flow que yo Vos estás de la cabeza En esto no me interesa Mi flow Trae mucha cereza Porque si Mi pito tu culo te besa Si Por atrás te agarra con Una cerveza Y después Yo soy el que lo ejecuta Porque yo Ando con muchas putas Pero saben que Coscu es un Naruto Por eso Le ejecuto A esta bit A esta bit A esta bit A esta bit Yo no me visto de rojo Porque Coscu Cuando gankea No tiene mucho ojo Porque no ve lo que esta pasando Por eso mi verso Sale improvisado Coscu tiene que hacer el blue Porque no tiene flow Para hacerlo en el group Ah 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 Coscu es un cheto de pal hermoso Porque mi flow nunca aflojo Porque yo la cama mojo Eh Y se agarro Como Y no Yo 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 me quedo a mi Para entrar Y lo hago con el beat Vengo y hago a partir Todos los tracks acá hermano A vos te dedico Esto no seas tarado Segui viendo mi stream Que estamos todos Reservados Yo Cierro la rima Y a vos te aporto Ey nos vamos a rimar Con Porto de nuevo Entonces tiro otras palabras Como aire acondicionado Lo veo Y lo rimo entero Yo Sigo mejorando A vos te aporto Con todo mi flow Tengo que banear Pero no importa Porque el beat No se va a acabar La vengo a improvisar Y a vos te va a llamar La atención mi rap Y el beat se cae No importa porque Acá tengo La clase que no decae Yo Tengo que banear Vamos a banear Kindle porque es un champion Que me suele complicar La vida en la jungla Grafo no te intentes meter Porque este es mi momento No me lo arruines papi No rimo No importa Porque vengo a darte Lo que a vos te importa Ey yo Te voy a acarrear Con Shiba Nada puede ser Ey me voy a poner a farmear Y entonces voy a intentar Matar en la jungla Al otro enemigo Voy a intentar farmear Para ponerme muy picantino Ey yo Bueno esa rima la improvisé Esa palabra la acabo de Ey yo inventé Yo Ey bueno me trabo No importa No importa porque tengo el arte Que a vos te deja como calamardo Y te parte Que rancio que sos Grafo tirando free Yo le tiran le comentan a Grafo que es un rancio tirando free Pero lo que no saben es que la porta en otro lado Ey Grafo no es un freestyler ni un MC Es un amigo de verdad que lo hace así Entonces cuando el viene de abajo y Estas con Magira No boludo Crash No para a ver 3, 2, 1 Ya Empiezo Rapeando soy un sesno Jajaja Jodido yo La meto en el sexto Todo mi flow va a quedar Pfff Preso Por eso es que Rabbit ya no esta preso Yo 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 Oh baby Oh baby El team de Coscu sube con las alas Porque no amaga Si me coge a tu hermana se llama Ana Estaba por la Panamericana Si Grafo es el que come mucha manzana Porque te agarra y luego te dibuja un mandala Porque tu vieja me hace el koala Oh yeah Mi flow a vos te gana Estamos en Argentina Pero acá no hay muchas chinas Acá me quedan muchos días con baterías Porque te subo arriba Y luego te motiva mi rima Oh Cambia la palabra No tenes que rimar todas con la misma Estoy rimando con muchas palabras Porque este puto lo hago con Abracadabra Mi forma de improvisar es como yo tengo para luchar Porque esta es mi misión Yo no tengo en la jungla mucha visión Por eso me gankean y me matan Yo me baje una aplicación En la que yo estoy cantando mi canción Yeah 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 Ja 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 jaja muy buena amigo yo 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 a mí me falta más pero no se dice que estoy poniendo la luna porfa a costo no puede ser muy llevado para para poder hacer un highlight para que voy a hacer un highlight y fue muy buena tu rima costa yo voy a hacer un cable grafimos muy picante gracias por aportar para mí estoy en tu gracia yo te dejo con el beat mucho gusto gracias por este highlight lo voy a subir a mi canal de youtube hoy ya ya mi flow tiene mucha elegancia coscú está pasando la pancita porque tiene una lactancia porque se cogió una chica de francia pero el forro fue a comprar la farmacia y la chica la cogía también que hacía acrobacia porque mi flow tiene mucha ansia ansia tiene mucha hambre quien quiere sangre quien quiere sangre mi lissandra es que te agarre te agarre y te mata si esto es lo que te desata porque mi flow nunca te arrebata bata 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 reggaeton pero no saben cómo soy un petón jugando con lissandra en la atop vamos a leer el tip de cira la ulti de cira dice que incrementa el attack speed yo no tomo eso yo tomo redbull porque yo no lo hago como tú hola amigos de youtube si están viendo esto es porque acaban de terminar mi vídeo y bueno quería pedirles un favor es un solo clic no les molesta no les coge para nada para muchos más vídeos como éste pueden hacer un clic en suscribirse por algún lado que va a estar con un botón y van a ver un montón de vídeos más copados cada vez mejores porque vamos a tratar de mejorar así que nada suscríbanse y